La princesa Kate sonríe mientras choca los cinco con los niños en un viaje con el príncipe William. El príncipe William y Kate, la princesa de Gales, llegaron para una aparición conjunta en Cardiff para marcar el inicio del mes de la historia afroamericana. La visita de la pareja marca su compromiso conjunto después de que ambos realizaron recientemente varios viajes en solitario. Kate y William aparecieron muy animados cuando caminaron juntos, y Kate vio otro traje elegante. La visita también marca el 75º aniversario de la llegada del HMT Empire Windrush al Reino Unido. Mientras William se aventuró a la ciudad de Nueva York el mes pasado, Kate realizó varios viajes en solitario, incluido Leeds la semana pasada para recorrer la fábrica textil a W.A. Innsworth. Durante la visita del martes, la pareja se reunirá con miembros de Windsorash Thinru Elders, Black History Thinru 365 y el Foro de Jóvenes de Minorías Étnicas de Gales en el Grandier Pavilion. William y Kate tendrán la oportunidad de escuchar todo sobre la increíble contribución que la generación Windrush ha tenido en la comunidad galesa. En honor al mes de la historia afroamericana, la pareja también aprenderá cómo los jóvenes de minorías étnicas están ayudando a crear un cambio positivo en Gales. A su llegada al Grandier Pavilion, se pudo ver a Kate agitando el puño a uno de los jóvenes que saludaba a la pareja en Cardiff. El Grandier Pavilion es un proyecto de asociación entre Grandier Pavilion Project, Grandstown Community Action, la Universidad de Cardiff y el Ayuntamiento de Cardiff. El lugar se ha convertido en el lugar de encuentro clave para el Foro de Jóvenes de Minorías Étnicas, los Ancianos de Windsorash Thinru y el Thinru 365 de Historia Negra de Gales. La elección de vestimenta de Kate, un traje a rayas, es una reutilización de hace solo unos días, cuando debutó con el look en Windsor. A diferencia de su reciente peinado, Kate llevaba el cabello en ondas vivaces enmarcadas lejos de su rostro.